En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver si encontramos la conferencia de prensa para ver y escuchar al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, referirse al tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ... a todos los que participaron en la consulta, los que fueron a expresar su punto de vista a favor o en contra, es un ejemplo de democracia. Se expresó la voluntad de los ciudadanos. Volvimos a dar el ejemplo a nivel mundial. Ahora vamos a iniciar ya los trabajos para resolver en muy poco tiempo en definitiva el problema de la saturación del aeropuerto. Estoy haciendo desde este momento el compromiso con ustedes que en tres años vamos a tener resuelto el problema en definitiva. van a estar construidas las dos pistas que se necesitan en el aeropuerto de Santa Lucía y se va a tener la conexión. Un carril confinado del actual aeropuerto al aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a tener también operando el tren Ciudad de México-Toluca para facilitar la llegada al aeropuerto de Toluca. De modo que en tres años vamos a tener operando tres aeropuertos para resolver el problema. Ese es mi compromiso y vamos a hablar también con los empresarios, con los contratistas, para llegar a un acuerdo. Segundo, hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía, el mismo volumen de obra en Santa Lucía, o llegar a reglos. Y en todo caso se va a actuar, repito, con apego a la legalidad. El ingeniero Javier Jiménez Espriu va también a dar más información sobre este tema tan importante y ya iniciar los trabajos para no perder tiempo y resolver, repito, en definitiva, el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Muchas gracias, señor presidente electo. Muy buenos días, señoras y señores. Hoy ha cumplido un gran ejercicio de democracia participativa. Esta consulta ha sido un ejercicio inédito de derecho a expresarse que consagrado en la Constitución tiene todo mexicano. Ha constituido una oportunidad extraordinaria para conocer la opinión de la ciudadanía acerca de una obra de infraestructura muy importante y escuchar los diferentes puntos de vista, preocupaciones y expectativas de todos los sectores de la sociedad mexicana en todo el territorio nacional. La preparación de la consulta, los procedimientos para la valoración de las respuestas y las propuestas y la decisión que ahora ha anunciado el señor presidente electo constituyen una muestra clara de la vocación democrática del gobierno electo y un paso fundamental en el involucramiento de la población en la toma de decisiones trascendentales en un clima de igualdad y de respeto. La consulta, como todos ustedes saben, se inició el pasado 2 de julio con la formación de un grupo de transición coordinado por el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes que estudió la información oficial que le proporcionaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Se enriqueció con entrevistas con constructores que están participando en la obra del nuevo aeropuerto, con vecinos del polígono y con comunidades de los municipios y pueblos que se sienten afectados por las obras. Continuó con la solicitud del licenciado Andrés Manuel López Obrador a diversas agrupaciones de ingenieros para evaluar las alternativas y con la invitación a los empresarios a través de sus cámaras para dar sus puntos de vista. Con la celebración de múltiples foros temáticos de consulta y debate organizados por el propio gobierno de transición, por oraciones de empresarios y de la sociedad civil, por diferentes medios de comunicación que le dieron una amplia difusión en programas de televisión y radio y con entrevistas expertos, con la aportación de estudios sobre los diferentes aspectos vinculados con la problemática del caso. Toda la información obtenida se puso a disposición de los ciudadanos, sin excepción, en una página de la red que para tal fin fue habilitada. Es decir, se ha tenido en este periodo de consulta un proceso de información y debate intenso y extenso que culminó ayer 28 de octubre con una amplia y democrática consulta ciudadana realizada durante cuatro días en todo el territorio nacional. Agradecemos hoy a todos medios de comunicación, gremios profesionales, empresarios, organizaciones civiles, instituciones educativas y de investigación que han hecho posible este prolongado e inédito debate nacional para el mejor conocimiento del tema y la mejor información de la ciudadanía. Con la decisión que hoy ha anunciado el señor presidente electo, se creará un sistema aeroportuario conformado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca y un nuevo aeropuerto internacional que se construirá en los terrenos de la base aérea de Santa Lucía, sistema que a su conclusión permitirá atender entre 60 y 70 millones de pasajeros al año. Conformar el sistema aeroportuario tiene tres vertientes. Dos de efecto inmediato que son el reacondicionamiento del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca. Y la tercera, iniciar los estudios y la planeación adecuada incluyendo los estudios de impacto ambiental, de suelos, urbano, social y todos los que sean necesarios para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía que deberá dar como resultado un proyecto digno y funcional. este incluye desde luego las acciones complementarias externas al aeropuerto, la atención en las comunidades aledañas que puedan ser afectadas por la construcción, el cuidado del medio ambiente y los temas relacionados con vialidades de acceso y los servicios necesarios como agua y energía. de inmediato se iniciará el estudio de detalle para el rediseño del espacio aéreo como se anunció cuando fue confirmada la viabilidad de convivencia de operaciones simultáneas entre el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto de Santa Lucía. A la luz de esta trascendente decisión y dentro del marco de la ley iniciaremos por instrucciones del señor presidente de inmediato un diálogo con las autoridades actuales así como con los contratistas y otros participantes clave del proyecto en construcción para determinar el mejor curso legal de acción para la suspensión ordenada de los trabajos respetando a cabalidad los derechos de todos y de forma particular los derechos de los inversionistas y tenedores de bonos que han financiado al grupo aeroportuario de la Ciudad de México derechos que están salvaguardados y que respetaremos a cabalidad de igual forma se revisarán los compromisos con los tenedores de los certificados de Fibra E el financiamiento obtenido para el aeropuerto de Texcoco seguirá garantizado por los ingresos de la TUA del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y se cubrirán los compromisos adquiridos y los gastos no recuperables de los contratistas con estricto apego a derecho para la inversión en Texcoco cuyo presupuesto actual se estima en doscientos ochenta y cinco mil millones de pesos se habían obtenido recursos públicos y de financiamiento por ciento noventa y siete mil faltando por conseguir ochenta y ocho mil millones se han invertido cerca de sesenta mil con el veinte por ciento de la base actual de la obra y se estima que puede haber gastos no recuperables a pagar por algo menos de cuarenta millones de cuarenta mil millones pero como ha mencionado el señor presidente electo independientemente de un ahorro se rescata la inversión que existe hoy en el aeropuerto Benito Juárez y que no es menor de esas cantidades la inversión total para el consignamiento de los dos aeropuertos del sistema y la construcción del de Santa Lucía será menor de cien mil millones garantizamos que este proyecto se llevará a cabo con absoluta transparencia en forma eficiente responsable y honesta independientemente de estos trabajos buscaremos la coordinación con las autoridades del gobierno federal de la ciudad de México y del estado de México para atender las urgentes necesidades de infraestructura social básica educativa y de servicios y mejorar las condiciones de vida en las poblaciones que han sido ya afectadas por la construcción del aeropuerto en Texcoco así como lo concerniente a solucionar o mitigar los diversos impactos en la zona se establecerá desde luego una mesa de análisis con expertos de disciplinas diversas y organizaciones ciudadanas para proponer las acciones necesarias para definir el destino del predio del polígono de Texcoco y el posible aprovechamiento de la infraestructura construida así como las acciones y costos para su restauración ecológica a partir del primero de diciembre próximo estaremos informando con oportunidad y transparencia todas las acciones a desarrollar tanto para la terminación de los trabajos y la revisión escrupulosa de los gastos y los contratos en su pertinencia y en su obligada transparencia de asignación honorable como para la instrumentación de los trabajos del sistema aeroportuario elegido señor presidente desde hoy iniciamos los trabajos de acuerdo con tus instrucciones muchas gracias pues ahora sí a ver uno por uno y con diez diez preguntas ¿verdad? ¿se va a iniciar? tiene ya la instrucción del ingeniero Javier Jiménez de hablar con los empresarios con las autoridades con todos los participantes en la construcción del aeropuerto de Texcoco con todos los involucrados en este proyecto y si es necesario también yo los buscaría cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos siempre han mostrado su disposición apoyar a cooperar a que se logre un entendimiento no tengo de ninguno de ellos información o actitudes contrarias a lo que ha decidido el pueblo en este caso los ciudadanos que han participado en la consulta quiero también agradecer eso que los empresarios los contratistas los involucrados en el proyecto de Texcoco han actuado con responsabilidad es decir no ha habido una oposición a lo que nosotros representamos al gobierno electo ni al procedimiento de consulta desde luego hay libertades y han habido manifestaciones de todo tipo porque esto es consustancial a la democracia ¿qué opinión le merece la democracia la democracia segundo ¿qué opinión le merece la democracia de peso desde una vez que se dio a conocer esta noticia de la democracia pues es este diría yo que normal ya una vez que se informe se van a tranquilizar las cosas no es significativo les diría que no representó prácticamente nada de alteración y que técnicamente habría que ver si es atribuido a esto porque durante la consulta se habló de depreciación y en los días de la consulta el peso se fortaleció pero se hablaba de depreciación y muchas veces se dan estas cosas por factores externos no necesariamente por lo que se está señalando de modo que hay que esperarnos no hay nada que temer descartas en ese sentido descartas en ese sentido porque descartas en ese sentido cualquier recurso legal de impugnación que se pueda haber después de esta digamos que resultó la consulta le podría decir que no no va a haber este ninguna denuncia eh he estado pendiente un analista que habló de que iban a ir a tribunales internacionales me pareció un poco este excesivo su punto de vista pero respetable ahora los empresarios que están involucrados en el asunto no han manifestado que vayan a presentar eh denuncias en el caso que lo hicieran están en su derecho también pero lo que yo he percibido es una disposición a un arreglo porque no van a perder es decir este se van a respetar los contratos no 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 es inversión es que los consultamos porque ellos NAB 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 se llama se llama NAB es una empresa de análisis de espacios aeronáuticos Andrés Manuel el tercero se va se va a expandir el proyecto piloto del de Nabor Carrillo para solucionar los problemas hídricos del Valle de México y recuperar el agua de pescojo y va a haber un compromiso para recuperar el agua de pescojo sí vamos a analizar bien el ingeniero Jiménez Esprio ha planteado que se va a convocar a expertos y a los ciudadanos y a todo el que tenga algo que aportar para ver qué hacemos con el terreno federal del agua Texcoco que se había ocupado en la construcción del aeropuerto desde luego que tenemos que rescatar el lago si les cuento la historia o se los dejo de tarea que ustedes estudien cómo se recuperó el agua de Texcoco durante muchos años décadas lo que costó y ahora por la construcción del nuevo aeropuerto se le tenía que quitar el agua al lago se les iba a quitar el agua a los patos se iba a terminar con el lago iba a tener otro uso ¿qué va a pasar con la obra licenciado? se va este analizar qué hacemos hay muchas opciones por ejemplo eso tiene que ser un eje un parque ecológico un parque para lo ambiental agregando lo deportivo es un espacio importante un gran centro ecológico deportivo para la Ciudad de México así lo anuncia Andrés Manuel López Obrador lo que se va a hacer con lo ya construido en Texcoco podría ser un parque ecológico deportivo dice los inversionistas no van a perder se van a respetar los contratos haciendo referencia que tal vez se van a dedicar a construir las dos pistas en Santa Lucía y a generar este plan que le gana a continuar con esta construcción en Texcoco en el referéndum en la consulta ciudadana que termina ayer precisamente en México y haciendo referencia a esto quiero mencionarle lo que publica UBS circula este análisis estos analistas financieros y lo titulan invirtiendo en México el referéndum resulta que Santa Lucía le gana al proyecto en desarrollo con fecha de de hoy a las 4.15 de la mañana estos analistas de UBS y me voy a referir a esta última parte del análisis del documento dicen que el referéndum se ha validado o sea que la consulta ciudadana se ha validado dicen que el estudio que realizan que el estudio que publican lo más relevante para los inversionistas debe de ser el mismo proceso el referendo en la consulta ciudadana no el aeropuerto dicen los analistas financieros de UBS que creen que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador su objetivo principal era legitimizar la consulta ciudadana como un camino para hacer decisiones hacia el futuro la posibilidad de que su partido morena tenga la mayoría calificada en el congreso se incrementan y el hecho de que pueda aprobarse en el congreso constitucionalmente el referendo la consulta ciudadana para el futuro lo que incluiría dicen los analistas financieros esto es lo que les preocupa que se extienda de esa manera también a través de una consulta el mandato de seis años en la presidencia o sea todavía los analistas financieros pensando que Andrés Manuel a través de una consulta popular a través de una consulta ciudadana pudiera extender el mandato presidencial o su presidencia no bueno eso ya ha quedado claro que no tiene nada que ver eso si no es no mezclemos ahí ese tipo de datos a mí mire estoy buscando los datos específicos de cuánto ya se gastó en Texcoco de cuánto va a ser en multas y de cuánto se va a gastar en Santa Lucía lo acaban de mencionar tanto el presidente electo como el próximo secretario de comunicaciones y transportes según mis cuentas y según las cuentas que usted también hizo ahí en casa o en su coche donde va o en su trabajo donde nos está escuchando nos está viendo pues evidentemente la obra en Texcoco estaba sobrevaluada por decirlo así se iba a pagar muchísimo más y a pesar de que se ha construido el 20% del nuevo aeropuerto en Texcoco y se ha gastado un dineral según mis cuentas según lo que yo estaba revisando y que le voy a dar después con palitos y bolitas cuánto fue según mis cuentas pues aunque se aunque se mueva la obra a Santa Lucía aunque se paguen las multas aunque se pague todavía un poco más de dinero para Santa Lucía es una ínfima parte de lo que nos iba a costar a los mexicanos en Texcoco dañando el ecosistema dañando a la gente que vive ahí y dañando por supuesto el bolsillo de todos los mexicanos dice Andrés Manuel López Obrador que fue la gente la que decidió y que se debe de crear el hábito democrático cuando hay democracia no existe la corrupción que la decisión se toma la de cancelar la construcción en el lago de Texcoco y construir en Santa Lucía y habilitar Toluca para quitarle presión al aeropuerto Benito Juárez con respeto absoluto al Estado de Derecho sin afectar a inversionistas seguimos viendo y escuchando esta conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador en la que participan Alfonso Romo y Javier Jiménez Esprío ¿Qué papel va a fundar en este...? No, este la suspicacia pues la crearon los que estaban a favor de que se continuara con la obra de de Texcoco esto es normal así son estas cosas pero ya a partir del día primero la gente decidió que se hagan los cambios en el país que ya no decidan unos cuantos que no haya corrupción ya va a pasar a la historia la época del contratismo voraz no va a participar no tiene nada que ver el ingeniero Robó más que su apoyo que lo agradecemos mucho porque es un técnico de primer orden no va a ser contratista este él siempre me ha apoyado y lo considero uno de los mejores técnicos de este país y uno de los mejores ingenieros del mundo en esta materia entonces cuento con su apoyo claro que no lo ven con buenos ojos los este que tienen intereses creados y están acostumbrados a otro tipo de gobierno ya eso se terminó dice que Rehobo no recibirá contratos pues en este proyecto del aeropuerto lo que extraña es que Rehobo esté en una silla a un lado de Alfonso Romo cuando Rehobo el ingeniero Rehobo no forma parte del del equipo de transición de Andrés Manuel ni por qué está en la ahí de verdad yo no quiero defender a nadie no quiero defender a quien piense que estoy defendiendo a López Obrador pero yo siempre lo he dicho lo dice Vicente Cerrando lo dicen nuestras abuelitas el que nada debe nada teme y a mí me parece una gran estrategia que en esta vamos en esta conferencia de prensa que da Andrés Manuel López Obrador incluye a Rehobo en eso para que vean oigan la verdad es que me ha ayudado como técnico pero él no va a ser contratista aquí aquí está mírenlo ustedes me han acusado una y otra vez de querer favorecer a este empresario no aquí está conmigo él ha sido ayuda para mí como técnico pero no va a recibir un centavo de la obra esa es mi lectura la cosa aquí es que híjole va a tener que hacer negociaciones Andrés Manuel con los horrendos gobiernos del Estado de México en este caso con Alfredo del Mazo dice que ya habló con el gobernador del Estado de México le informó que el aeropuerto de Toluca tiene 600 mil usuarios y que su capacidad es para 8 millones con razón estaba en un en el Upfront que es el el evento en el que las televisoras anuncian sus nuevas producciones estas cosas estuvo Andrés Manuel López Obrador en este evento después de las críticas a Televisa después de las críticas a Loret de Mola se le vio a Andrés Manuel López Obrador en este evento en el Upfront de Televisa y ahí estaba también Alfredo del Mazo así que pues veremos en muchas ocasiones seguramente Andrés Manuel López Obrador hablando con Alfredo del Mazo por el caso del aeropuerto de Toluca mira Vicente los preistas con que les abaniques el dinero los billetes en la cara ya con eso hacen lo que tú digas o sea eso ya lo hemos visto en más de 70 años yo no creo que vaya a tener el nuevo gobierno que lidiar mucho con el PRI el PRI va a ser pues lo que lo que se le pida lo que se le exija o Toño mientras le pongan los billetes en la cara o Toño como el que negocia no es corrupto como dice Andrés Manuel López Obrador pues se la van a persinar los del PRI porque no va a haber forma de de obtener más dinero de lo que va a ser necesario de las formas a las que ya nos tienen acostumbrados así es de lo que ya es necesario y mira a mí me parece eso sí quiero decirlo desde aquí me parece muy ambicioso que Andrés Manuel López Obrador nos diga que en tres años vamos a tener ya resuelta la situación que van a haber tres aeropuertos nuevos me parece ambicioso esperemos que así sea yo quiero decirlo una vez más imagínese usted aquí en Chicago de los que viven aquí en Chicago o en todo el área del medio oeste imagínese que de pronto a alguien se le ocurre hacer un aeropuerto encima del lago Michigan y afectar a lo que es el lago Michigan hombre se arma una revolución en cualquier momento y aquí en Chicago a ti Vicente te molesta alguna vez ir al aeropuerto de Midway en lugar de ir al aeropuerto de Ojer no pues no están conectados y ya uno va pues es una ciudad grande la ciudad de México también es una gran ciudad yo quiero hay un sistema de trenes que conectan a los de hecho a los a los a los aeropuertos así es oye que se toma para la gastritis Toño para la colitis pues son unos unos geles ahí creo que es omeprasol no puede ser el omeprasol porque yo creo que hay que mandarles omeprasol a Salinas a Slim a todos que perdieron eso es lo que lo que más gusto me da a mí mira honestamente cuando se habla de ese nuevo aeropuerto hace ya varios años a mí se me rompe el corazón pensando que va otra vez a afectarse al mexicano de esa forma ¿no? afectando como ya lo dijimos ¿no? a las especies endémicas de un lago a un lago que es de todos los mexicanos el lago de Texcoco un lago histórico el lago de Texcoco a la gente que vivía ahí ¿no? y ahora esto me da mucho gusto en serio verdaderamente esto me parece que es fantástico que la voz del pueblo haya ganado se me viene a la mente la señora Nieves que ha aguantado con su casita para que no la destruyan se ha negado a salirse de su casita a pesar de que la carretera una de las carreteras que se estaban construyendo para el aeropuerto en Texcoco estaba detenida única y exclusivamente por su casita pues ahora podrá respirar tranquila esa señora Nieves y otra cosa importante Toño ojalá que en medio de este jaloneo de los 40 mil millones que creo que no son recuperables lo decía Jiménez Espriu que no vaya el dinero de las Afores de nuestra gente que se invirtió ahí seguramente te acuerdas mira y sabes que haciendo un análisis más profundo este fin de semana en una clínica que yo tengo en mi clase bueno ya en mi estoy estudiando derecho ya estoy en el último cuatrimestre la clínica de inversión lo que estaba yo analizando junto con otros compañeros es que si hubo una gran parte de inversión extranjera y a esos inversionistas extranjeros se les va a tener que pagar y se les va a pagar esa es la realidad bueno como se les pagó a los chinos por el tren que no se construyó el tren que nunca se construyó que quería Peña Nieto yo lo que déjame permíteme hacer una petición a la señora Nieves señora Nieves en su casita invítenos a la carnita asada por favor yo llevo un cartón de cerveza no sería mala idea ir a visitarla seguimos escuchando una parte de esta conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador anunciando que no va Texcoco que se convertirá en un parque ecológico y que se construirán las pistas en Santa Lucía y se habilitará Toluca para quitarle la presión al aeropuerto internacional Benito Juárez que continuará de pie en la Ciudad de México eso es muy importante también que bien que lo menciona o sea se mantiene la pista que lleva 50 años y no ha sufrido ningún desperfecto no hay hundimiento en Santa Lucía no se hunde pero ya no me quiero meter más al tema ahora los que viven ahí van a tener opciones van a tener alternativas estamos también analizando lo de otro proyecto que tiene que ver también con las Fuerzas Armadas lo de la fábrica de pólvora son alrededor de 100 hectáreas hay viviendas ahí hay viviendas entonces todo esto lo vamos a resolver no tenemos ningún obstáculo estoy optimista no tenemos nada que limite que impida de que en 3 años se resuelva el problema para 40 50 años hacia adelante todavía lo vamos a ver nosotros bueno ojalá que Andrés Manuel López Obrador también a través de estos proyectos le jale las orejas al gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo estoy viendo los detalles de una investigación Alfredo del Mazo gasta más en publicidad que en la alerta de género en el peor lugar en el estado de los feminicidios Alfredo del Mazo gasta más en publicidad que en la alerta de género de las cosas más importantes que dijo o que ha dicho Andrés Manuel López Obrador la decisión sobre el nuevo aeropuerto significa que se acabó la corrupción y el influyentismo porque ya no habrá unión entre el poder económico y el poder político el gobierno que está por comenzar su mandato es para todos no para una minoría y otra para los que estaban preocupados el ingeniero Riobó no va a ser contratista solo es apoyo porque los adversarios de Andrés Manuel utilizaron esta idea de que Riobó sería el hinojosa el higa de Andrés Manuel López Obrador y ojo lo voy a repetir el que nada debe nada teme yo creo que es una gran estrategia de Andrés Manuel López Obrador tenerlo ahí de verdad yo eso se los se los digo creo que los periodistas debemos vamos hablar bien cuando se deba hablar bien de algo no o sea cuando no estoy hablando bien de un nuevo gobierno no estoy hablando bien de un hombre no estoy hablando bien de un presidente electo yo quiero decirles que como ciudadano mexicano como ser humano me parece fantástico que el pueblo haya elegido que el pueblo haya tenido una voz crítica como decirlo una pues un espíritu crítico como lo que siempre buscamos aquí en Sin Censura un espíritu crítico para decidir que ese aeropuerto tan irregular que iban a construir en Texcoco no va y bueno pues sentencia lo que les diré a los contratistas y funcionarios corruptos que se vayan acostumbrando a otras condiciones y para aquellos que dicen que Andrés Manuel es un autoritario Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador ofrece a contratistas obras o arreglos pues ni tan autoritario porque creo que busca calmar las aguas serenar a todo mundo con estricto apego a la ley por más que digan que la consulta ciudadana no era legal pues tampoco significa una ilegalidad es entender los que no quieran entender es porque de plano así digamos misa no van a querer entender esto llevaba un gran mensaje político más allá de un mensaje legal lo decías el jueves o el viernes estoño decías que no era legal pero que o sea lo que que no que no tenía peso legal no tiene validez legal esta consulta no tiene ninguna validez legal pero tampoco es ilegal la explicación de esto es muy sencilla esta es una consulta que se hizo de manera por decirlo así interna para que esos diputados y senadores que son los que pueden o no establecer donde va a estar construido el nuevo aeropuerto pueden parar una obra tengan un termómetro y ellos se elijan no fue ilegal que se hiciera una consulta no fue ilegal que la gente fuera y votara fue como una encuesta me explico y luego y luego Andrés Manuel recuerda Toño en la conferencia cuando nosotros quisimos hacer la consulta sobre la reforma energética se nos negó el derecho ahora sí que están así es viendo para adentro muchos y es algo que así debe de funcionar la democracia se está haciendo una consulta para algo que va a afectar a todos los mexicanos no no significa que esta consulta con esta consulta ya de inmediato en estos momentos se canceló la obra en Texcoco no con esta consulta los nuevos diputados que son de mayoría de Morena los nuevos senadores son de mayoría de Morena pues con esa consulta ellos pueden decir ok el pueblo ya eligió y bajo eso nosotros escuchamos al pueblo escuchamos al pueblo y con eso vamos a parar esta obra en Texcoco el aeropuerto en Texcoco no va bueno pues hasta aquí el tema ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias!